Por lo que ahora, tras esta actualización, el funcionamiento del teclado debería ser mejor. ¡Hola, hola! Soy Juan D y hoy tenemos actualizaciones del cliente de Steam en el canal Beta. Estas actualizaciones están centradas sobre todo en el teclado, en el modo escritorio, y también en el funcionamiento de estos pads, que no sé si os ha pasado a veces que movéis algún así como rápido y parece que uno tiene más sensibilidad que otro, pues hoy parece ya que esto lo han arreglado con Steam Input, o una actualización de Steam Input, y parece que están equilibrados. Pero lo más importante es que, en teoría, ahora mismo, este teclado virtual en el modo escritorio funciona mejor. Y digo mejor porque, bueno, sé que mucha gente lo ha probado, la verdad es que la mejora es considerable y que hay menos zonas muertas. No sé si alguna vez habéis probado escribir en este teclado, pero sí que es verdad que si estáis escribiendo algo rápido, como por ejemplo Steam Deck, es, ¿veis? Hay zonas que se quedan como muertas a veces, es lo más de... Ahí se ha quedado muerto, lo más. El caso es que hay zonas que se quedan como un poco congeladas, como que no te pilla bien la pulsación, y no porque la pantalla esté mal, sino porque hay algo raro que está pasando con el teclado, y muchas actualizaciones van mejorándolo, y bueno, ahora parece que sí que lo han mejorado un poquito más, funciona un poquito mejor, así que probablemente notéis mejoría. Yo ya veis que no sé si es la forma de mi dedo o qué pasa, pero cuando estoy escribiendo a veces, pues sí que me siguen saliendo zonas muertas, pero en teoría esto lo mejora. También tenemos actualizaciones en Proton G, tenemos la versión 7.34 y la 7.35. La 7.35 es un pequeño fix de la 7.34, pero bueno, básicamente han arreglado algunos juegos que estaban fallando antes, ya sabéis que lo podéis instalar con Proton App, y bueno, lo más importante es que ahora ya la radio en el GTA IV, las emisoras personalizadas, en teoría funcionan, han arreglado también un error que tenía Persona 4 Golden, y sobre todo, bueno, pues han arreglado una pequeña cosita que hacía que fallase el Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 3 multiplayer en la versión de Zombies, y lo más importante, diría yo, es que han mejorado, bueno, mejorado, han actualizado la versión de DKVK, que es como el traductor de DirectX a Bullcam, directamente a la última versión, y también el driver de la tarjeta gráfica. Así que, nada, un vídeo rápido, sencillito, y esto, que sí, os tengo que decir, estoy esperando mi Steam Deck, de verdad que soy el primero que tiene muchísimas ganas de hacer el vídeo de MUDEC actualizado de nuevo, pero es que no lo quiero hacer hasta que me llegue la nueva Steam Deck con nada, porque quiero grabar todo el proceso, quiero grabar MUDEC dentro de la configuración de todo el sistema y demás, y lo quiero hacer todo a la vez, pero es que está la Steam Deck, ya sabéis como es GLS, a quien le haya llegado ya, ya sabéis que GLS no informa de nada, mi Steam Deck está ahora mismo por ahí por Países Bajos, dándose una vuelta, una fiesta, la que tiene montada, y todavía no tengo noticias. Espero que me llegue a lo largo de esta semana, no sé, quizás viernes, jueves, viernes, y entonces ahí ya sí que poder hacer los vídeos tranquilamente y ya centrarme en Windows y demás, pero por favor, un poquito de paciencia, y también os pido un poquitín de paciencia más, porque la verdad estoy muy apurado de tiempo, estoy haciendo la web, la web ya está casi lista, la primera versión de la web va a ser una versión, bueno, no voy a decir sencillita, la verdad es que está quedando guay, pero va a ser sencillita en cuanto a contenidos y demás, y poco a poco irá evolucionando, la ficha de los juegos irá evolucionando entre todos los comentarios de la gente y todo lo que necesitemos, ¿vale? Así que os pido paciencia, yo creo que la web estará disponible este fin de semana como muy tarde, y ahí ya es cuando voy a empezar a hacer la conexión entre YouTube, la página web, todas las informaciones que yo muestro aquí en YouTube las voy a tener explicadas en texto en la página web, sobre todo tutoriales, para que los podáis seguir, copiar y pegar, y todo disponible para que se convierta en vuestra web de referencia de la Steam Deck en español. Lo dicho, actualizad vuestras Steam Deck si estáis en el canal beta del cliente de Steam, decidme si os ha funcionado mejor el teclado, y si veis que sigue igual, pues seguiremos esperando más actualizaciones, que disfrutéis muchísimo de vuestras mañanas, tardes, noches, que disfrutéis de la Steam Deck, o de lo que te vengáis entre las manos. Por cierto, ¿habéis visto la nueva consola portátil de Logitech y las nuevas RTX 40X? Ya me diréis qué tal en los comentarios. Un besito a todos, chao, 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 chao.